Por las margenes del río de Reynos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Un día 10 de septiembre, de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y dos compañeros, en un cabare tomaban Como le tenían miedo, ya todo se preparaba El velador temeroso, de que Dimas lo matara Mandó llamar los empleados, para que lo desarmara Primero a Daniel Cantú, la pistola le quitaron Y también a Cayetano, que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valderas, su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta hoy me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Mil novecientos cincuenta, el mes de agosto corría Ya murió Eleazar del fierro, lo mató la policía Vinieron de Matamoros, a quererlo desarmar Elíasar ya maliciaba, que lo querían matar Elíasar ya había dicho, antes de hacerse la bola Primero me matarán, que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba, aquel que en tan mala hora A balazos lo mató, con una ametralladora Elíasar al ver ser herido, se rió de lo que había Cobardes así son hombres, habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho, no le podían hacer fuego Porque Elíasar era un hombre, que no conocía el miedo Después de la balacera, de aquella hora tan atroz Ya su alma fue a descansar, con la justicia de Dios Águila real que volaste, no te cansé de volar Anda a avisar a la piedra, que mataron a Eleazar Año del 41, diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la osada, un sábado 23 Cuando Ezequiel llegó al baile, y les echó una sablada Respetenme, soy su padre, agra distal de la osada Dios me encargo una cabeza, y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mandó, ha de ser de una gradista Anselmo sacó pistola, y ese quien sacó la de él Porque se le afiguraba, que todo el mundo era de él Luego que Ezequiel cayó, que ni las manos metía Toda la gente gritaba, que viva Anselmo García Salieron todo el camino, iban con rumbo a Linares Con Ezequiel mal herido, sin saber sus familiares Adiós caballo Alazán, ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura, yo mi pistola deseo Mataron a un pistolero, de la gente de Ataleo Kilómetro 1160, carretera nacional Arturo Garza Treviño, Tágico fue su final Depositó su confianza